Pero soy el hombre más dicho, puedo estar de aquí a mi lado Chiquitita, donde andas mi hija, que no te veo Hasta el sueño se me quita, aunque se vienes de lado Aunque se vienes de lado ¿Dónde andas, que viola, que no te vuelo? Pero esta voy chiquitita, conmigo Un pintor, un pintor de rosa, por un amor me ha salido Pero no hay pintor, se pinte los ojos de mi María Con tu voz de mi María Un pintor, un pintor de rosa, y en medio los clavelitos Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos El cielo azul, el cielo no real, el cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento ¡Hándele de los temas!